¡Oh! Un día menos, un día más. Bienvenidos a este subpodcast, porque hablar vamos. Donde hablar es nuestra pasión y nuestra virtud. Episodio número 14, transmitiendo dentro del mundo, Jenny. Aquí estoy con el único, el incomparable, el doctor de las multitudes, el gran Hacer. Un placerazo y no estoy solo, estoy con uno de los mejores. Uno de los que siempre me gusta compartir a mi tiempo y todo eso, Jairo Auceda. Como dijo un compañero mío, cada día, todos los días. Es que así es, pues. Y fíjate que él decía así, porque él no hacía nada, pues. Y cuando le decían algo, cada día, todos los días. Espera, te voy a contar esta historia. Estábamos trabajando y entonces a uno lo pusieron, vaya, usted va a hacer esta cosa, usted va a hacer el otro. Y a uno lo pusieron a pintar puertas. Él no iba a hacer nada, no iba a hacer nada más. Nada. Solo las puertas, pintarlas, va. Entonces, y los otros trabajos eran más complicados, pues. Sí, todo el mundo, todo el mundo terminó, man. Y entonces después le preguntaron al otro. Y bueno, dice, ya estuvo, va. Ah, sí, y le preguntaron, ¿y aquí qué falta? Le dijeron al de las puertas. Y era lo más fácil, pues. Lo que vos tenías que terminar antes. No, pues las puertas. Imagínate todo el día. ¿Y cuántas faltan? Ah, no, pues todas. Pero bueno, este, ya estando aquí, venimos a contarles el resumen, porque el podcast pasado lo dijimos que íbamos a ir a la ciudad de Charlo, a ver a la poderosa H. A la poder, no, iba a decir las poderosas águilas, pero esas no, esas son otras. La poderosa garracatracha. Sí, que no los defraudaron. Estuvimos alentando, yo ando un poquito molesto, sinceramente. Y tenemos nuestro corto, que salimos que Hazel no podía decir palabra alguna. Sinceramente, estuvimos alentando desde que empezó, desde que antes que empezó el partido. Y como te digo, Jairo, no los defraudaron, porque ganamos el partido. Pero, bueno, al final perdimos. Sí, ganamos, pero perdimos. Y pues sí, como dice, empezamos a apoyar. Creo que nuestro hotel estaba en el Uptown de Charlo, pero estaba como a una mía. Y entonces todo ese recorrido lo estuvimos gritando, celebrando, saludando a Comparte Otras Catrachos en el camino. Y pues, llegamos a ese estadio a apoyar. Fíjate que yo me quise guardar la voz y no grité ni uno de los goles de Estados Unidos. Sí, sí, la verdad. Y ya después gritamos, apoyamos y pues no se pudo. Una experiencia muy bonita, sinceramente, porque apoyamos, lo dimos todo, toda la barra catracha ahí estaba. Y los jugadores no decepcionaron. Y es lo mismo, Jairo, que viene pasando con la selección de Honduras. O sea, que a los últimos minutos queremos arreglar los problemas que no podemos hacer antes. Bueno, creo que como hondureños somos así. Ajá. Que dejamos toda una vida por nada y cuando ya no se puede, gracias, echamos el gran esfuerzo. Y no lo hacemos, pero era antes. Y eso... Sí, como a Catarla le pudimos haber ganado y goleado. Sinceramente. No quisimos o no se pudo. Y pues este partido, pues, no los hicieron el paro los mexicanos. Que lo intentaron, pero no... En mi corazón estaba, yo miraba, Jairo, yo miraba, este, un empate o yo, vos sabés que yo te decía, vamos a ganar, vamos. Y los dos lo dábamos, vamos a ganar, hay que ir a apoyar, hay que ir a apoyar porque estamos en charlo, hay que ir a dar todo. Y, pero, yo miraba más imposible el gane que México perdiera. Sí, era... Sí, esa era la sensación. Sí. Sí. Pero bueno, pero estuvo muy lindo, apoyamos, disfrutamos, echarlo, probamos unas riquísimas, riquísimas baleadas. Las baleadas que estaban ahí, de mega baleadas. Sí, excelente. Y te acuerdas que dijimos que cómo serían de grande. Pues sí, eran tan grandes que ni... Con esta mesa no la pudimos comer. No la pudimos acabar. Yo no la pude comer, Jairo tampoco, pero sí disfrutamos mucho y yo creo que... Nuestro manager productor, él sí se la acabó. Sí. Mucha gente preguntaba que quién era el que estaba en esa foto que subimos en Instagram y ese es nuestro manager. Y pues sí, ese hombre se mira delgado, pero come como un elefante. Sí, pero todo eso también disfrutas, disfrutas la verdad y estuvo muy bueno, muy bueno la verdad, Jairo. Sí, bueno, eso fue nuestro viaje. Ahora vamos a pasar al tema picante, picante. Un temazo. Es temazo, pero bien triste. La verdad, la verdad, yo estoy triste. La verdad, fíjate que yo contacté, agarré mi teléfono y le hice así, mira, y llamé al... Bueno, estuve llamando a mucha gente en Honduras, todos mis conocidos y yo les preguntaba, hey, ¿tú conoces quién es el que administra los Juegos Olímpicos y todo eso? Ajá. Este, hice como 20 llamadas hasta que di con el hombre y ya después le digo, yo quiero ser parte del conjunto representativo de Honduras para los siguientes Juegos del Sexo. Ajá. En Europa, le digo, y me dijo, bueno hijo, esto va a estar difícil, porque empezaron y al primer día los cancelaron, entonces no creo que haya segunda edición. Sí, no hay segunda edición. Y pucha, pero es que duele, ¿verdad? Man, porque yo me imaginaba, es que yo creo que mucha gente se lo agarró como algo de chiste o cualquier... Yo te voy a decir una cosa. Sí, porque mira, empezó que pensábamos que no era nada, a que, oh, sí, sí es cierto, y al primer día, cancelado. Ajá. Cancelado, sí. Entonces, yo, yo como te digo, yo pensaba que sí, sí va a ser todo esto y que todo va, es algo normal. Bueno, que iba a ser como la Euro, ¿no? Ajá, o que el mundo avanza, tú tienes que avanzar con el mundo igual. Pues sí. Entonces, uno pensaba que todo eso, pero sí, está un poco malo, porque había reglas también, Jairo. Había reglas y ya después por problemas técnicos. Porque había una de cuánto duraba, por un tiempo estimado que se daba, pues, para el juego. Otra que también... Pues quizás ni se le paró al don. Y que cómo vas a durar si no te paras. También, otra que, otra que había que, que cuánto aumentaba el ritmo cardíaco, estar en eso, ¿eh? O si los tenía bien. Sí, no, es que era por, y estaba bien, pues. Pues sí. Sinceramente, era un juego bien estructurado. O sea, ni la FIFA tenía tanta tecnología. Y yo lo que me imagino, si cuando estaba ahí, iba y era penetración vaginal, se había ido por atrás y iban a buscar el bar a ver si... Vamos a ver cómo es esto, pues. Ahora todo está... Pero bueno, eh... Una lástima, sinceramente, que se haya acabado esto. Porque... No, yo creo que después... Y como diría la mujer, oye, equivocado, se da mal, Mitrón. Ajá, ajá. O, 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 o. Más allá iba a poner, este, hay una regla de, 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 del puñón. Del puñón, ¿cómo se? El puñón más... Es que estás rizado, ¿verdad? Eso me imagino. Mierda. Me da risa, vierdote. No, es que me da risa Es que es perro, es el tonto No, es que yo lo que me da risa es Te lo voy a explicar ya normalmente Del puyón Equivocado, te iba a decir Que cuál era el mejor puyón Equivocado Bueno, entonces a mí me da mucha risa Bueno, siguiente tema Que tenemos, es un tema Bueno Jairo, yo te lo leo Que escucha bien El gobernador de Roma ofrece Coliseo romano para la pelea Entre Elon Musk y Mark Zuckerberg La aplicación Bueno, de Mark Zuckerberg Ajá Pues sí, ya la Creo que fue uno de los gobernadores De la ciudad de Roma Que dijo que Pues ahí ya tienen Para que se pongan al tiro Y fíjate que yo vengo y pienso Oh, ese es uno de los nuestros Digo yo Que quiere ver la pelea Pues sí, apoya esas ideas Y como dijo Chicharito Hay que imaginarse cosas chingonas uno Pues sí, porque sería la pelea Explosión Entonces dijo el hombre Oh, me quieren poner una excusa Oh, sí, papá Pues lugar tienen Por lo menos Ajá, lugar tienen Y sería Imagínate Como en los viejos tiempos Oh, sí Y imagínate a esos Que andan con escudo Y espada No, pero sí Sería bueno Y bueno Y ya tuviste La aplicación Que ya le abrió Este O sí Digo este el otro Ahí estaba viendo Y yo dije Y yo pensé que Que faltaba como unos dos años Meses Y ¿No? Y de un solo La tira Y bueno, ahorita es una que Bueno, sí que el tipo sale sorprendido Que como en menos de De treinta horas Parece que Que ya son como Unos treinta millones De suscriptores Bueno, yo estoy Y bueno También yo Cuando tú me dijiste ¿Cómo está? Y yo estaba viendo Que había previas Pero yo pensé Que era con invitación O algo así Pues y ya después Digo No, el tipo la lanzó Y sí se van a dar Qué rayos Bueno Ya estamos ahí Síganos Oíme Mucho famoso Igual Este Mr. Mr. Beast Mr. Beast Ya sigue Pero escucha El delgado Mr. Beast Que pone en su cuenta En su cuenta Y que pone Este Por descargar Y celebrando La nueva aplicación Dice Vamos a regalar Este Tesla Qué tipo Tan pícaro Bueno, hay que buscarle Lo ganamos Ajá Lo ganamos El Tesla Lo ganamos Ese Tesla Y con ese Tesla Los vamos para Italia A ver la pelea Sí Y que vamos a llegar A esa pelea Papá Pero Pero sí Está Todo bueno Esto Vamos a ver Qué pasa Más allá Mira Va a estar bueno Creo yo Va a estar bueno Porque mira Lo ganamos el Tesla Después Lo vendemos Ojalá que lo den Como unos 70 Eso los alcanza Para ir a Italia Disfrutar Comprar boletos Y todo Los regresamos Tendríamos que entrar A Honduras Y pues Ahí Y creo que los alcanza Para también Pagarle al Coyote Y que lo vuelva a meter A Estados Unidos Es que así es Lo no planeaste Así es Es que ya está Pues ya A ver Mr. Ya me molesta Mr. Beast Haga trampa ahí Danos el Tesla Denos el Tesla Señor El Tesla es nuestro Imagínate que nosotros Lo vamos a arriesgar más Que Mr. Beast Pues sí Pero sí Este Está bueno esto Ojalá se dé Yo creo que es la pelea Más esperada De todo el mundo Cree que Cree que esta pelea Llegue a más vista De lo que es Una Copa del Mundo A un Super Bowl Yo digo que la sobrepasan Yo también Yo digo que sí Y también pues Y como va a estar Logan Paul Que según que quiere Estar en la previa De la pelea Ajá Antes del Entonces Sabes que Debe pelear contra Jake Pelea de hermano Que partan la madre Los dos tontos Y un hermano Cuando el otro Te hace algo Y que ahí Saquen los recorditos Y que el hermano pequeño Siempre Como yo le decía A mi hermano mayor Pero cuando esté grande Le decía yo Ahí nos vamos a tomar Y te voy a ganar Y si lo ves Que al pequeño Como que le doblan En tamaño al otro Es cierto Eso lo le voy a decir Ahora vamos A los datos galácticos Del gran Hazard 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 ¿Qué te parece? Que Y yo me acuerdo De esta noticia Que hace un par de años O quizás más tiempo Ajá Una mujer fue despedida Porque No sé si era en el Star En el Starbucks O que ellos Habían ido a refugiar Ahí desde la policía Ella los Sacó a los sospechosos De raza afroamericana Estadounidenses Los sacó de ahí Y los entregó A la policía Como que Les ayudó a la policía Pues Y vos sabes Que muchas de estas compañías Como que les gusta hacer El término aquí en Estados Unidos Es woke O políticamente correctos Y pues Pero al final del día Pues es pura La farsa Y ahí para que digan Que ellos sí Pero a la misma vez Te meten el dedo Con un café Tuve que sacar Un mortgage extra Cuando quise invitar A cinco personas A Starbucks Ya tuve que empeñar Mi casa Imagínate Entonces ella demandó Y ganó Veinticinco millones De dólares Wow Qué bien Es que así es Maravillosa Jugar Sí Es que Es que mira Airo Yo tuve una cosa Vos sabes esto Este Vos sabes aquí Cómo cuidan Este Al afroamericano Vos sabes Cómo lo puede decir Aquí Estados Unidos También Eh Ya como sea Tiene Bueno Vos ya sabes Cómo somos Sí Entonces también Este Todo eso La compañía de seguro Pino Y dijo No Mejor aquí Mejor despedimos A esta Tipejita Ah Me entendí Más que todo Lo de marketing Para cómo aparecer A la gente Y Pero Y el tiro Le salía por la culata Pues sí Y ahora Ahora ya hay precedente Porque aquí en Estados Unidos Es bastante Se basan bastante Al precedente Que si lo hubo una vez Pues ya Dicen Ok Ahora Si pasa algo similar Otra compañía No se va a atrever No se va a atrever A despedir a alguien Sí No se va a atrever ¿Cómo se va a despedir 25 millones de dólares Y pues ya está? Y pues ya está Y va a decir El siguiente juez Que mira un caso Similar Va a decir Oh el otro Fue de 25 millones Y quizás no le den Esa cantidad Pero sus 5 millones Ya los pierden X cantidad 10 millones 20 Más movilización De abogados De ah vas a ver Este Y pues dice Ya no Pero a mí lo que me asombra Es que yo estaba Escuchando Que en los países Latinoamericanos No dan nada así No No te van a dar Una cantidad Así Como digamos De 25 millones De lempiras Por Porque despediste A alguien De Burger King Yo una vez Escuché No pero Hasta accidentes Pues Como de alguien Que se había muerto Por una negligencia En una cárcel Este Y los familiares Se enteraron Por otra persona Imagínate Que ni las noticias Les dieron No no Allá no Allá es muy diferente Allá es muy diferente Porque Igual Los coches No no Tienen seguro Todos Solo los nuevos Sí Y creo Que A los familiares De una gente Que se murió En un tranvía Escuché Que un gancito Y un agua Fue que le dieron Entonces No es que Latinoamérica Está bien Y aquí A la daña 25 millones De un sol Imagínate Ella fue Un día normal A trabajar Todo esto Pasó lo que iba a pasar Ella nunca se lo imaginó Viene ella La despidieron Entonces Ella vino Tiene O abogado Sabes aquí Como es Del trabajador Y todo eso Y ella dijo No demándelos Aunque sea Que me devuelvan El trabajo Si era una No creo que Pero a veces Sucede después Y entonces Le dijo El abogado No Vamos a pelear Un caso De 25 millones Y ella quedó Como que ¿Qué? Digo Vos la ve aquí Como son Yo escuché De alguien Que Creo que fue Que se cortó El dedo Ajá El El pulgar El pulgar Este Y ya después Creo que Dieron como 25 mil dólares Imagínate Ya sin dedo Por 25 mil Y Y después Lo que pasa Que otras compañías No te contratan Porque ya demandaste Sí, bueno Entonces Ahí ya queda Como una Queda como En lista negra Ajá Pero esa ¿Qué va a importar? Que la demanden Esa con 25 millones Pues sí Ella tiene Para el resto De su vida Más si esta señora Que ya está Más de allá Que de acá También Eso es lo que pasa Bueno Pero también Te tenía Otra Jairo Y yo que Escucha bien esta Esta está interesante Porque nosotros Hemos venido Hablando también De lo que es Bueno Nosotros hemos venido Hablando mucho También de lo De los aliens Que todo eso Que mucha gente Dicen No hombre Estos están tontos Estos están locos Ajá Y hemos venido Hablando de la inteligencia Artificial Y hemos recibido Fuertes críticas Ajá Pero Todo esto Mira a ver Resume esto Y no es que Estoy aprobando esto Pero que vos sabes Que uno a veces Por cualquier cosa Tampoco pues Entonces mira Mujeres Hace escándalo En pleno vuelo Antes de despegar De la aerolínea American Online Ajá Porque supuestamente Donde ella estaba sentada Estaba sentado Un sujeto Que ella asegura Que no era humano Y ella Jairo Y ella No era humano Pero si era O sea que tiene Los rasgos De nosotros Igual que nosotros Pero vos a veces Has visto videos Que Que Era el hermano De Mark Sacco O de este Jajaja Jajaja O también Este Entonces bueno Te voy a contar Después de esto Y Te voy a contar esto Y mira Ella sale más Pero como diciendo Esto es una Puta mierda Yo aquí No me voy a morir En este vuelo Yo no me voy a morir Él no es un puto humano Entonces O si Ajá Creo que si Me salió ese video En TikTok Y digo yo Yo no quiero hablar De esto Porque yo no quiero Que los niños Que lo escuchan Digan Piensen Porque la señora Digo Y yo digo Y yo dije Que yo no iba a decir Esas palabras En mi podcast Y mirá Lo que me hizo hacer Esa señora Esa señora Desgraciada Ay Dios Bueno En resumida cuenta En resumida cuenta El vuelo Se retrasó Tres horas Y entonces Todo el mundo decía Esto es como Has visto Cada película Que no vi Si no mal recuerdo Es bueno Es de una De un mismo avión Que un puto Tiene algo así Lo mismo Que le pega Y es la Hola ¿Cómo se llama? Se me pide el nombre ¿Cómo se llama? Hay como 20 De esas películas Bueno Aquí les vamos a contar El pecado No el pecador Entonces mira Destino final Ah sí Destino final Destino final Final destination Bueno vos contaste El pecador Ay Dios Mira esta señora Me está diciendo Hirvir la sangre A mí Este lo va a sacar Entonces Todo esto viene Va y entonces Pero el vuelo No yo creo Que el vuelo De atrás Otra hora Pero si yo Yo no sé La señora Según supuestamente Dice Que pensaba Que estaba drogado Que había fumado Pero yo creo Que no No sé Que le pasaría O si vio Algo extraño Como sabes Que a veces Miras algo extraño O a veces Miras algo De reojo Y a veces Pensas Que si es algo Y lo vuelves A ver Y decís Hay fallitas En el sistema Pero tu cerebro Bueno Mira Te voy a contar Yo creo Que esta señora Vio la serie Que ahorita Sacó De Marvel Oh La invasión secreta Ajá La invasión secreta De aquellos tipos Que cambian Y son como humanos Entonces todo eso Yo creo Los dos scrolls Ajá Los scrolls Entonces yo creo Que ella En ese proceso También Va A ver Que hay muchas cosas También Y no le llamó Nick Fury Es que mira Esa mujer No anda bien No anda bien Con la misma droga Que destroza la gente Mucha droga Allá en este mundo Ajá Bueno Está bien No Está mentira No sabemos Sinceramente De seguro Ella vio algo Muy inusual Pero bueno Venía de la iglesia Bueno pero Pero vamos a ver Que pasa Al final De todo esto A ver si se sigue así O como Das otro punto de vista A vos A ver que Pero era humano No era humano No que estoy yo Yo quiero ir a ver Porque fíjate Que a mí Si a mí me hubiera Yo hubiera dicho Gracias Dios Por esta oportunidad Es que yo lo hubiera llenado De preguntas A la persona Si hubiera dicho Un paquisteno Es humano Le hubiera sacado Señal A ver A ver Se iba a ver Se iba a ver Se iba a ver No No Qué ríjate Con el payasito Le hubiera dicho Se iba a ver Se iba a ver Pero anda pistillo Le hubiera dicho No crean Yo creo que Una situación Deja A todo el mundo Se cagan Estoy una vía A loca Asterica Así Hablando 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 Y que Yo quiero conocer A los Illuminati Le hubiera dicho No sean mal A los reptilianos Este Deme la Los numeritos Para ganarme la loto Yo sé Que usted sabe Le diría Bueno Pero Imagínate Bueno Va a estar bueno De caso A ver Después borraron El video En tiktok Después Vos sabés Que fueron reseñas Que salieron Pero vamos a ver Pero habrá Es que ya La gente Ya está muy loca Y no hayan Cómo llamar la atención Bueno Eso también Ok Y ahora Otro de los temas Que hemos seguido Hablando De mucho De la inteligencia Artificial Va La inteligencia Artificial Este Estaba viendo Que hacer Un dron Que era Piloteado Con ayuda De inteligencia Artificial Este Mató Al operador Oh Ok Que llevaba Armas El dron Y todo eso Sí Este Le Y el hombre Estaba en una torre De control Pues Y Y se acercó Y Y todo Drone Y todo Se fue a estrellar Ahí Oh wow Y el ejército Lo intentó callar Pero Pues hay cosas Que no se pueden Callar Al final del día Se tienen que decir Se tienen que decir Y otro también Esto era una cosa Este Lo que Veníamos diciendo De esto De la inteligencia Artificial Y todo esto Como puede Funcionar Pero Si funciona Van a haber Muchas vidas Que se van a perder Pues Y es lo que Venimos hablando En estos podcast Pasados Nosotros De esto No pero Imagínate Que uno de las Personas Que uno dice Que se Hay alguien Que uno dice Que si es bien Perro Y que está bien Bien puesto Bien parado Elon Musk Le tiene miedo Que el tipo Que quiere Quiere colonizar Marte Y quedar Como el tipo Que colonizó Marte Que hizo una ciudad Sustentable Ahí se fue Expandiendo La humanidad Aunque Otra también Te voy a decir Algo De que Elon Musk Que él dijo Que Tú sabes Esto Estados Unidos Que también Ha estado De que Que tienen Que ellos Han tenido Acercamiento Con alienígenas Que han Recuperado Objetos No identificados Que ellos Trabajan Con Con tecnología Que no es De esta tierra Y todo eso Y el humor Lo dijo En una Conferencia Que él tuvo Que No creía Eso En todo eso Porque Si Él sabe Mucho Del espacio Y él Ha mandado Mierda Marte Bueno Yo pienso Que si alguien Supiera Que Hay vida Estraterrestre Sería Él Este Pero Pero también Hay que Muchos reportes Y a veces Lo dejan A uno El mismo Tonto Pues Porque También Jairo La NASA Hasta Le Bueno Si Que la NASA Es quien Apoya Y lo Mojen Espejo Imagínate Este Porque yo Me acuerdo Que hace Algunos Años Cuando Creo Que Trump Todavía Presidente Salió El Ex Primer Ministro De Israel Y dijo Que había Una Federación Internacional Bueno Espacial Galáctica De Gobernación Y que Trump Sabía De ello Que él Sabía De ello Y que Varía Gente Ajá El único Problema Era que el Hombre Parecía Creo que De Alzheimer O algo así El único Problemita Pues así De chiquito Pero eso Un poquito Pequeño Así De chiquito Pero quien sabe Que hay tantas cosas Que uno En vez de Acercarse La verdad Como que se aleja Más Pero bueno Ha sido un placerazo Estar con ustedes Este Esta noche O este día No sé en que día Lo voy a escuchar Pero lo bueno Que lo escuchen Que lo escuchen Que lo sigan Que le pongan like Ajá Y que reflexionen Sobre sus vidas Para poder llegar A ser mejor Siendo mejores Hoy los acompaña Un gran filósofo Cállese Te cuesta De esa ingenia Del mes Cállese Pero ha sido Un gustazo Yo creo Estar con ustedes Aquí Dele en like Síganlos Tanto en Todas las plataformas Pero sobre todo Comenten Para estar en contacto Con ustedes Y así tener Una mejor Sintonía Comenten Manden mensajes Ajá Nosotros ahí estaremos Instagram Posiblemente sea La mejor plataforma Para hacerlo O Threads A ver si sale buena Esa Creo que va a estar buena Sabes que El que pierda la pelea Borra su aplicación Sí Va a ser súper buena Hazel ¿Cómo estás en redes sociales? Yo en TikTok Estoy como Hazel Vanegas En Facebook También En Instagram Y también Como Hazel Vanegas Yo estoy en todas Como Jairo Uceda Instagram Facebook Twitter YouTube TikTok Y Threads También Jairo Uceda El podcast Lo pueden encontrar En cualquier lugar Que lo busquen Instagram TikTok YouTube Spotify Y también pues Pónganle like Síganlo Síganlo Suscríbanse No se van a arrepentir Vamos a hacer Enciendan las notificaciones Y aquí estamos Que somos la comunidad Que suda Pero de queso De quesito Ey Y siempre recuerden Que a veces hay que morir Para vivir Hasta luego Chau